Hermandad Merideña Hoy quiero hablarles de una persona, muy importante para mí, la que me dio la vida Hoy quiero agradecer todo lo que ha hecho por mí Socorro, búscate aquí, es tu hijo quien te canta La realidad de hoy en día, en muchas partes podemos ver Tantos hijos ingratos, dejando a sus madres al olvido y vagando Rosa Molina, esta es la inspiración de tu hijo, Winder Molina, cuando te quiere Vamos todos a cantar unidos Esas letras que con mi mano le escribo Gracias madre por darme la vida Tu cariño y comprensión cada día Gracias madre por darme la vida Tu cariño y comprensión cada día Música Gracias madre por cuidarme y estar a mi lado Tu eres el único amor puro y sincero Que no se compra ni con todo el dinero del mundo Te quiero Música 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 Música